buenos días familia y feliz lunes aquí estamos está curando a la la pistolera fijaros ya la ubre ya casi ni se la nota todavía le queda algo de acogera pero ya va ya va mejorando ahora ya solo lo único que le hacemos es ordeñarla sacarle toda la pus que tenga y toda la que tenga y poner a una cánula y ya está ya sabe bastante mejor a la niña está ordeñando también bueno y franca anda para ahí también y vamos a haber hecho un vídeo en la de esa y se nos ha pasado todas las prisas no son buenas no veis la obra churrada verdad niña vaya desayuno que me estoy pegando madre mía que bueno y aquí tenemos la recría está la becerrita la niña fijaros qué guapa esta habrá que dejarlas para casa para fran ahí anda mirando a ver si encuentra alguna finca o algo para poder hacer la incorporación porque aquí tenemos lo que tenemos para la explotación nuestra pero estar ahí por ahí no nos sobra mirar ahora que está está la licencia mirar ahora que está colocada mirar qué culera tiene la hermana de la miguelita así que se va a hacer o por ahí por ahí será que la miguelita si tenemos suerte y esta no la pasa lo mismo que la miguelita aunque bueno si la pasa y se cura no hay mayor problema la pintora qué gran bata esta pintora no lo he contado esta pintora parió de novilla las trajimos nosotros de novillas y parió y parió mal se le quedó la becerra a trabajo y y la pillamos tarde se la sacamos y ya la pobrecita becerra estaba muerta ya que la metí en casa ya la lumbre y todo a ver si si se recuperaba pero pero nada no es que estuviera muerta pero no fuimos capaces de enderezarla se murió esa misma tarde y ésta se quedó caída y se quedó impla se implaba y la tenía que coger un trocar y ponerse lo tuvimos que poner un trocar y con el tractor porque además se quedó caída en un sitio que no había ni entrada ni nada tuve que ir con la pala del tractor abriendo camino y con el motosierra y luego ya con la pala del tractor y unas pinzas que se le agarran ahí arriba los huesos de los cuadriles la fui levantando la levantaba todos los días media hora por la mañana y media hora por la tarde la hacía como rehabilitación y me decían si no tienes a nadie si esta vaca no se va a recuperar si tal si cual bueno ya lo veremos a ver y mirarla aquí está es preciosa preciosa no ha vuelto a tener ningún problema de parto no ha vuelto a tener ningún problema de nada y una vaca preciosa mansa criadora de momento no nos hace falta ordeñarla que es la línea que queremos llevar nosotros buscar una línea como estas becerras que ya son más anchas de atrás y buscar una línea más cárnica que no tengan tanta obra para no tener los problemas de orden y así que nada familia esa es la historia de la miguelita o sea de la pintora que la madre la miguelita estuvo la pobrecita vamos que no daba a nadie un duro por ella encima se cayó un nevazo y nada tuve que llevar a cuestas allí unas alpacar de heno echarle unas alpacar de heno y venirme a por el tractor pues claro le llevé a cuesta las alpacar de heno para echarle allí un buen puñado para que estuviera seca y tal y luego ya en lo que vinimos a por el tractor abrimos las carrileras para poder pasar con el tractor cortamos los matorros para que el tractor pudiera pasar para levantarla pues si no la hubiera levantado con las pinzas y la hubiera hecho la rehabilitación nada de nada con las pinzas se las cogía de los huesos esos de los cuadriles se las levantaba y luego uno arriba con la pala y otro abajo y entonces se la iba dejando caer hasta que caía el peso sobre las patas cuando ya ella iba apoyando se la soltaba cuando ya ella cogía y la y perdía fuerza se la levantaba y se la agarraba la pata para adelante y para atrás para adelante y para atrás para descargársela y para que hiciera el giro y luego ya se la volvía a apoyar y así media hora por las mañanas y media hora por las tardes rehabilitación y mira perfecta y cuando las asturianas ya me pasó con varias cuando las asturianas tuve un desastre hubo una ocasión que me junté con dos y la salvé quitando la esta que tenéis el vídeo por ahí la gitana que la comió la zorra la natura y otra que llamamos pimienta que también la comió la zorra la natura las que no las han tocado la natura y se han caído las he levantado todas 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 eso sí ya le tengo cogido el truco y es con la pinza y mañana y tarde mañana y tarde y media hora por la mañana y media hora por la tarde y lo único bueno que hemos tenido que desde que tenemos ya las flevis y las cruzadas de flevis la única que nos ha pasado ha sido con esta pintora y con la con la gitana esa que la ha comido la zorra le comieron la natura y ahí ya no pudimos hacer nada así que nada esta es la historia de la pintora bueno familia a ver si a la miguelita también la pasa lo mismo la costó, la costó, la costó, nos costó a nosotros pero también ha salido para adelante a ver si se hace tan buena vaca como esta bueno un abrazo muy grande y espero que paséis un buen lunes bueno y una buena semana venga un abrazo